Jorge Arce, director de Protección Civil Estatal, llegó a conocer que algunos ayuntamientos no cuentan con el soporte necesario para apoyar a la población en caso de sufrir inundaciones en la actual temporada de lluvias. Al referirse a este tema, el de la voz declaró. Nosotros recopilamos precisamente la información para elaborar el plan de contingencias en donde se les pide a cada ayuntamiento su estado de fuerza. Es lamentable ver que algunos ayuntamientos no cuentan con el debido soporte para enfrentar la temporada de lluvias. Algunos ayuntamientos sí se preocupan por tener lo esencial. Entonces, esto nos conlleva a que la dirección estatal esté en coordinación con los ayuntamientos para proporcionarles el apoyo y la ayuda que necesitan. Lógicamente, sin descartar el pedimiento que hacemos la dirección hacia los ayuntamientos, principalmente a los presidentes municipales, en donde apoyen y se tenga la mínima cobertura para dar la ayuda necesaria a las afectaciones por lluvias en cuanto se presenten en sus ayuntamientos. Cuando le preguntamos al funcionario estatal cuáles son los ayuntamientos que no cuentan con los equipos necesarios para enfrentar este tipo de contingencias climatológicas, Jorge Arce respondió. Pues mira, nosotros sabemos que los de la sierra cuentan nada más con algún director, algún ayudante por ahí que tienen, pero en realidad no cuentan con algún equipamiento o alguna unidad en donde se puedan trasladar. Hay algunos ayuntamientos que nada más cuentan con el director, pero de antemano sabemos que no hacen las funciones por carecer precisamente del equipamiento necesario. Entonces, son varios los ayuntamientos los que te podría nombrar, pero te digo, estamos en la mayor disposición para apoyarlos y atenderlos en cualquier situación de emergencia.